El día de hoy venimos a visitar a unos niños y pues hoy nos acompaña el señor Lili, entonces ella nos va a comentar más acerca de su casa. Hoy venimos a visitar a la niña Dayana González, ella parece una enfermedad que va a hablar y después de tomar listo de los niños y pues venimos a hacerle una visita con el fin de poderla apoyar y ayudar de algún modo, ¿verdad? Muy bien. Ya dijeron acompáñenos, ¿por qué lo dejaste otra? Porque yo dije que íbamos a dejar una bolsa de hierro. Pero ellos ya habían dicho acompáñenos. Vámonos, entonces después no se puede acompañarnos, vámonos. ¿Cuál? A guanaba. ¿Sabes qué vale una guanaba? 50 quetzales. ¿Una guanaba? Ajá, en el mercado están a 50 quetzales una guanaba. La última vez que yo compré gustaba 15. Y el día que andábamos en la mototaxi con aquel muchacho, había una y él la guardó y dijo, ah, la voy a guardar, dijo, porque sabe que nadie va ahí. Pero ahora están a 50 quetzales. Dice que es bueno para prevenir el cáncer. Está guardada, va. Buenas. 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 Ya le toca ir al hospital otra vez. Ah, le toca. Sí, a hacer mi salud. Buenas. ¿Qué tal, mi amigo? Buenas. Buenas tardes, buen día. ¿Estás enfermito? Ah, vale. ¿Qué le pasó? Lo tiró un carro en la casa. ¿Lo tiró un carro y no entró? Sí. Lo que estaba acá, está cuando el día se cruz de noche. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le quebró todo el aire. Cuatro, 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 cuatro. ¿Tres fracturas? ¿Tres fracturas? Sí, sí. Puede que no puede caminar. Cuenta hasta que Dios diga, pues. Entra también. Mañana voy a tres a la mitad de pasar. La vida. Ya. Buenas tardes. Sí, está ahí. No era porque yo. No era de pesas. Ah, era duro de pesas. Está duro, ¿eh? No, porque el carro venía sin luz. Pero gracias a Dios que estaba vivo ahí. Sí, pues. Está contando la historia. Ajá, y era duro para mí. Porque ahí estaba una nuera parada, tuve la carretera. No había entrado ahí. O sea, la carretera. Ya, venía sin luz hasta ahí a la vuelta para dar la subjeta. Había un rol de nombre. Pero miro de hecho. Si yo era venir con luz, yo era grabista para ir a la computadora. Ya. Bueno, vamos a... ¿Cómo se llama la nena? Dayana Vigai. Dayana Vigai. ¿Cuántos años tienes? Tienes que sentarse. Tienes que estar así. No tengo pena. ¿Tienes 13? No, para 14 años. Es de octubre. Contenta, estoy comiendo. Conmigo, sí, recibe con ella, no. Ajá, con ese no. ¿Tienes que con tu mamá? ¿Con tu mamá? No, dice que ahí está. ¿Tienes que estar con usted? Se me hace que es el consentidor. Cada vez. Así es, conmigo, dormimos juntos. A ver, ¿verdad? No, no, pues. Ahorita acabamos de bañar. Ajá. Y la sentí a ser por calor. Pensé que sudando estaba. No tiene mojado su pelito, ¿verdad? Es húmedo, como él no puede. Sí, todavía tiene. Ajá. Solita ya me cuesta mal. Sí. Ya no puedo sola. Sí, pues. Ya no puedo. Ya cuesta y como... ¿Usted es la que la cuida? Sí. Sí, pues. Porque él no está trabajando en mi ayuda. Ya. Porque cuando él ha trabajado, se va. ¿Y la nena come de todo? Sí. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. Especialmente... Sí, de todo, sí. Conflux. Ajá, le gusta el conflux. Ajá. A veces le he hecho caldito de hierro. Con chiquilina. Ajá. Mi mamá hizo camarón con chiquilina y le remojé la tortilla. Pues cree que se pudo comer una media tacita. Una legumbre. Ajá. 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 También le he hecho calditos de grijoles. De hecho, dos tortillas. Unos dos quesitos. ¿No? Feliz. Calidad. Sí, se los huele. O fideíto con verdurito. ¿Y si le cocina? Para pollo, pues se le hecha cita. Para pollo, no solo fideíto con verdurito. Ya. Ajá. 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 Y a ustedes les ha costado bastante con la nena, me imagino, ¿verdad? Bastante. Aquí gracias a Dios, mi mamá, mis papás ya no apoyan. Ya. Y más que todo ahorita que el jefe no tiene trabajo. No, no está trabajando. Les cuesta más aún todavía, ¿verdad? Dos meses sin trabajo. Seis meses, ¿verdad? Y ahorita con otro señorón también que está malo, ¿verdad? Cuando él trabaja, trabajaba mi mamá. Sí, pues, y ahorita que él es así, yo ni poderlo ayudar también. Sí, pues. Cuando él trabajaba, pues yo ahí miraba qué hacía. No, no. No, no. Se termina el gas. Como a ella, si le hace tomito. No, no. Si pose verdura o si le hago panquejitos, platanos fritos con queso. Ella era abierto el tricolito. La llevaba bien. Tú la llevas bien. Me refiero a que quiera que lo he柔le ir. ¿Ya no va a ir? No, no, no. Estoy viendo eso, estoy viendo ahorita porque mire cómo tengo la pierna. Si, la afecta. Sí, tanto cargar la… ¿Tanto cargar la verdad? Sí, ahí apesan. y me dijeron que con esto es posible que me den una tromelosa pero que le paso ahí? por cargar se me reventó la vena y ahorita ya me dijeron que escogiera seguir cuidándome y que piense en ella o si yo sigo llevándola me voy a cargar me puede dar un derrame cerebral o un paro o que me van a amputar la piel ahorita se me calmo el dolor se me calmo el dolor porque me estuve tomando unas pastillas pero ya no tuve para comprar más y me puse unas botitas no se llama hasta la nervi nervi paz no no es las vitaminas para nervios no se como se llama maxinero maxinero de 25 a mi me puse 3 y tome esas pastillas y mi peso me ayudó porque a mi me agarraba un nudo aquí me sentí que jalaba pero gracias a dios que ahora si tengo esto feo aquí pero ya no me duele pero no puedo cargar a la llamada si la acarro y la cojo mi pierna de seguro se me empieza la piel y solo ustedes dos son los que viven aquí con la nena no ahí está mi mamá su mamá no tienen otros hijos yo tengo tuve cuatro pero aquí aquí dos nada más uno de 10 años y uno de 13 si puedes estar chiquito todavía el otro nena el otro dos ya no están con nosotros ya si tan solo me siente a mi y empieza no le gusta y que le hace cuando cuando usted se va a trabajar ahí si alegra si le retuerce le digo coma mija porque papá no está si él no trabaja no hay nada para comer entonces coma me cuesta así si pues con el sí mire sin problema tranquila no sé no sé ya de que en la noche me llama si más o menos me voy a acortar ya más seguro se queda tranquila me empieza a ver si estoy a la pan y estira la mano así es la manita si siente que estoy cerca entonces ya no me llaman pero si o ella está cerca como quien dice quitarte aquí bueno bueno queremos comentarle que nosotros les traemos una ayudita la ayudita viene de parte de quien mucha de Jorge Alberto de Jorge Alberto esta persona está seguramente en Estados Unidos así que con todo gracias su corazón le manda esta ayudita muchas gracias que le dice que yo le bendiga ahí lo puede decir usted no de Dios va a recibir la recompensa nosotros no podemos hacer la Biblia dice que si un vaso de agua tiene recompensa pues mucho más este que él ha hecho y que Dios derrame toda clase de bendiciones de él para que él pueda seguir ayudando como lo está haciendo y lo felicito porque no cualquier persona hace lo que les hacen mamita y silla de ruedas tiene para ella si tengo pero se arruinó se arruinó se arruinó es esa es esa verdad no ese es un carruaje es un carruaje es muy pequeño ya le queda muy pequeño o sea que usted necesita una silla de ruedas pues por eso estaba moviendo pero no es el grupo ah ya es otro grupo es otro grupo le dijeron que sí para curle y ah ya ¿acaso no se lo trajeron? nos avisan no muchas gracias sí bueno para mucho ajá muchas gracias bueno bueno muchas hemos llegado al final de este video de verdad muchísimas gracias aquí a la señor Lili por habernos presentado estos casos de verdad que Dios la bendiga bastante a usted también por habernos encaminado hasta acá y pues ya conocieron el caso aquí de la nena que pues tiene microcefalia es una situación bastante lamentable pero sabemos verdad que con la ayuda de Dios y con ustedes los suscriptores pues juntos salimos adelante verdad que Dios los bendiga bastante por favor recuerden suscribirse al canal darle click a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación también pueden comunicarse a través de whatsapp 0050241892691 y a través de la página de facebook aparecemos como algún chapín también ahí pueden contactarnos a través de message que Dios los bendiga bastante y serás a la próxima Dios nena Dios mami Dios mami Dios princesa no quiere que la interrumpas bueno adiós nos vemos gracias 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 gran día Gracias.